Trabajos de cruzamiento Para realizar el trabajo de cruzamiento se utilizan los siguientes materiales La Pocket PC La impresora portátil El vibrador Alcohol para desinfectar Porta cápsula Cápsulas de gelatina Rotuladas con etiqueta electrónica Etiqueta de cruzamiento Papel Pinza Seguir con los siguientes procedimientos Paso 1 Verificar el número de colección Verificar visualmente Las etiquetas electrónicas de cada planta Paso 2 Seleccionar los progenitores Seleccionar progenitores con flores en plena deicencia Flores abiertas Paso 3 Emasculación Durante la emasculación Extraer las anteras prontas a la deicencia Realizar con cuidado Utilizando la pinza delgada Evitar romper el estilo Por ser el conducto que facilita La llegada del polen al ovario Colocar las anteras En el sobre de papel Manteca Al finalizar la emasculación Hacer uso del vibrador Para realizar la cosecha de polen El polen Quedará en el sobre de papel Y las anteras vacías Abrir cuidadosamente el sobre de papel Con ayuda de la pinza Aislar las anteras vacías Y cosechar el polen En la cápsula de gelatina Debidamente identificado Paso número 5 Realizar la polinización El polen cosechado Colocar sobre el estigma De la planta hermana Aislar las anteras vacías 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 Al finalizar la polinización Realizar el paso número 6 El registro de la información Utilizando la Pocket PC Y con el uso del programa ZipCross Registrar la información Número de flores Tipo de cruzamiento Retirar la etiqueta electrónica Y pegar sobre la etiqueta de cruz Luego colocar en el pedúnculo floral Continuar con el etiquetado En la planta hermana Al finalizar el etiquetado Desinfectar las manos con alcohol Para continuar el trabajo